Invocadores, te invito a conocer el mouse Gladius 4000T de Primus Un mouse con luces RGB y el mejor rendimiento para sacar lo mejor de tu juego Conoce todos los detalles en el link en la descripción de este video ¿Qué tal? Invocadores, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video muchachos Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Caster Epic Amigos míos, ¿cuántos meses de que no me ponía detrás del micrófono con la finalidad de Caster Mucho, mucho tiempo sin traerles algo por el estilo? Pero en los últimos días seguramente ustedes hayan visto varias de estas partidas Porque son creo que 6 partidas las que disputaron Se dio una de las cosas que no se ve siempre muchachos Los jugadores de R7, ex representantes de la TAM en el World Jugaron Clash, tanto AC como el poderosísimo, poderosísimo José de Ugu, amigos míos Y además se unieron al midlaner jungla autofil, todo lo que ustedes quieran Pancake de All Night, War Angelus por parte de Isurus Gaming Y Cyphers, el ex junglero de azules Para jugar un Clash entre todos Esto es, amigos míos, lo que pasa cuando te tocan dos jugadores de Worlds Y tres profesionales en el Clash Veremos cómo les va a los amigos del equipo azul Esto es Clash, estos muchachos también tienen bastante elo Pero imagino que jugar contra, no sé, el ADC, uno de los mejores ADC de la TAM Por ahí el jungla que le hace pelea al mismísimo Pino No sé, es una cosa de locos Así que vamos a acomodar el orden ahora sí para poderlos verlos bien Y ver qué nos regalarán en esta partida Qué jugada, qué tanto traijardearán Lo veremos ahora, está Pancake En el carril central, recibiendo los empates de ese poderosísimo Yasuo Bien manejado Pancake, el Pancake es titular Bien muchachos, continuemos con la acción Entonces, cuatro minutitos de partida Está José de Odo moviéndose por el sector de los Groks ¿De los Groks? ¿Cómo se llama el de los? Bueno, del Golems, les decía en mi tiempo Uy, atención que llegó el Isid... Ay, agarraron mal parado Josécito Josécito nivel 4 Uy, como le queman los destellos Cuatro hombres, primera sangre Ah, no, bueno, se traijardea Dijeron los del equipo azul Asesinaron a José de Hugo Lo agarraron mal parado Y finalmente, bueno, gastaron un destello solamente Lo agarraron con todo, Josécito mal parado El disrespect y termina muriendo Vamos a ver qué es lo que puede hacer Hace contra ese Blamimir Le pega bastante Tiene la poza seguramente Por lo cual no hay opciones de matarlo Finalmente ahí se escapa sin problemas Este, poderosísimo Vladimir Bien, muchachos, seguimos con la acción Hace en el carril superior Dándolo todo, dando la vida Contra ese Vladimir Ese On Que se defiende bastante, bastante bien Aquí está Warangelus En el 1 para 2 Veremos qué es lo que pasa Está llegando Cypher Buen brote mortal Esto puede ser kill Y es justamente el cuarto golpe El cuarto impacto Por parte de Warangelus Para llevarse al asesinato Sin problemas Es 1 a 1 Por ahora Y solo por ahora Veremos qué es lo que sucede Aquí en más Hace que buscaba Lo suyo Teletransportación En el carril central Por parte De ese jugador Que era Pancake Me parece Uy, atención Con Hace Casi, casi Si no tenía el destello Pudo haber buscado El levantamiento Y por qué no El asesinato Puede venir el Tower Dive Si tenemos Tower Dive Rorro complicado Destello por parte de la karma Va a ser asesinato Sin problema Y aquí está Hace Buscando el agresivo Metiéndose bajo la torreta Veamos si consigue el asesinato Y está Fan de Ness Corriendo por su vida El CD Bastante ahí Estuvo Hace Con el destello Para llevarse el asesinato Sin problemas Mientras tanto Llegaba esta skin de Lizin Que es hermosa Esta skin de Lizin Es un manjar Atención que va llegando Josecito Josecito quiere la venganza Lo levantan Buen daño Ahí está la vuelta Ay, la torreta Lo trolea Josecito Pero no había agarrado el agro Josecito Me parece que ahí Pudo haber buscado algo más Finalmente la torreta Es la que termina salvando De Lizin Increíble La que está jugando Está dando la vida 1-3 el marcador Y atención Con Pancake Que se puede meter en problemas Utiliza muy bien Su salida de ahí Para poder escaparse Y atención Que le engancha La Luli La Luli lo transforma En un hermoso Velocito Puede venir el asesinato Ahí está buscando Excelente destello Máximo rango Pancake Escapándose De las garras De la muerte Bien muchachos Continuamos con la acción Continuamos con esta partidaza No olviden dejar Sus suculentes Y también Muchachos Apoyar el canal Con el link De Opera GX Vayan amigos míos Porque eso Nos va a apoyar Muchísimo Seguire traiendo contenido Uy 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 Papá Lo que acaba de pasar Ahí Casi casi Se lo lleva Dios mío Buen daño Hay doble asesinato Entonces Para el equipo Rojo El equipo de los pros Cuanto daño Metió la karma Junto con Guarangelus Ahí está Pancake Busca la kill Pancake Que se mueve Perfecto El midlaner Del equipo de All Knights Que puede ser junglero Que puede ser soporte Que puede ser top laner Y que también Tengo rumores Si Tengo rumores De que puede ser El nuevo coach Del equipo de All Knights Llevándose otro asesinato Más hacia arriba Ya que le comienza A sacar ventajas A ese Vladimir Que no puede Ante el poderío Del carrilero Superior De R7 Bien muchachos Continuamos con la acción Atención Con ese Yasuo Uy Que está llegando el Lissin Puede venir la patadita Activa de por ahí Dañito Veremos que es lo que pasa Excelente El tornado Va a ser asesinato Uy Doble Para los jugadores Dele Que pasó Si muchachos Los de nosotros Los del SoloQ Se consiguen llevar Un doble asesinato Que hermoso Yo no soy muy fan De los De los main yasu Ustedes lo saben Pero Que hermoso Lo que acaba de ser Ese Yatsua Para llevarse ahí El asesinato Sin problemas Muchachos Veremos que es lo que pasa Entonces Viene cayendo Más y más Acción Más y más Castigo Más y más Es lo que van buscando Veremos que es lo que sucede Esta Va a ser para el Lissin No se lo pudo robar José de Ubu Pero claro Ahora José de Ubu Puede limpiar la casa Está contra dos buenas balas Por parte de Warangelus Esto podría ser Un exterminio No podría ser Muchachos Porque va a ser Un exterminio Va a ser Amigos míos Un triple kill Para José Un exterminio En apenas 12 minutos La traijardear Los jugadores Del equipo azul Hay que reconocerlo Pero el poderío De tener dos jugadores De Worlds Me parece que Marcan muchas diferencias Lo que acaban de hacer En esa batalla de equipas Fue terrorífico José seguramente Va a empujar Con Y Heraldo Bueno justamente lo lanza Vamos a ver si lo van a alcanzar A votar la torre Tienen que llegar Hasta la segunda placa Si es que quieren Y si me parece que la van a votar Sin problema Ahí está Va a ser nomás Torreta para el equipo rojo El buff de oro Que se siente También El poderosísimo Hace que hace lo propio Y José que se quería robar El azul Pero no tiene que faltarle Respeto a Celicin Veremos si se va a lanzar Si se va a lanzar Ahí está el smine José complicado José se puede morir José está medio muerto José que cayó José que no recibió El escudo Por parte de la karma Y se termina yendo Zuliatu Por parte de Celicin Celicin Podrá decir Que no vio ni una en la partida Pero que llama Todas veces a José Con eso ya se puede ir feliz Se fue pagado el men Se fue pagado Y hace querer hacer lo propio Quiere vengar a su compañero Pero hay mucho daño Por parte de ese poderosísimo Vladimir Atención con Pancake Busca la kill Ahí está Se lo llevo ya Nada que hacer Casi casi El KS Por parte de Cyphers 4 a 14 entonces En 15 minutos De partida Bien muchachos Continuamos En 14 minutos De partida No ha pasado nada Atención con la Luli Complicada Lo quiere perseguir Ese hielo Relentiza muy bien Josecito Vamos a ver Si se lleva el asesinato Va a ser Cyphers Quien consigue llevarse El asesinato Y ahora van a buscar Alicine Josecito Que le tiene ganas Lo paran en seco Ahí está Lo va a burfear Perfecto Lo de Wara Para llevarse la kill Se spamea Los emouts La torreta Del carril central Que puede recibir castigo Ahí está Muy bueno El daño colateral Por parte de Jose Vamos a ver Si el Blymir Quería llevarse Yo creo que se lo pudo llevar Y por ahí se buscaba algo más Bueno no tenía su definitiva Si hubiese tenido su definitiva Probablemente se llevaba Sin problemas A Warangelus Pancake Que está en la rotación Por el carril inferior Veremos que lo que sucede Porque Ese Yasuo Tenía Set de sangre Finalmente decide Que no es el momento 4 a 17 Entonces amigos míos 15 minutos de partida Este ya comienza a tomar Tintes de stomp Cuando la ventaja Por parte del equipo De los profesionales Se alza Por los 10k Bien muchachos Seguimos entonces Con esta partida Están los jugadores Del equipo azul Intentando defenderse Les baquean Sin respeto Uy Engancharon a Pancake Atención Con Pancake Mal parado Viene la definitiva Por parte de ese Un Dios mío Lo que pegó Y tocó a 3 otros jugadores Atención Que si hay un llamado De escena Por parte De ese poderosísimo Uy Finalmente no va a pasar nada Pensé que podía caer El llamado de escena Es un doble Va a ser un triple Van a ser 3 asesinatos Para los jugadores Del equipo rojo Y va a ser finalmente Un triple Para Hace Para el Yo esperaba El llamado de escena No lo tenía disponible Wara Pero finalmente Consiguen llevándose Lo más grande Engancharon a Warangelu Se va a morir No tiene forma de escaparse Mucha vida en ese Mucha vida en ese Yasuo Y podría volver Por más Una Q El destello Muy bueno Por parte de Pancake Está baiteándola Seguramente quiere volverse Se mete entre las sombras Se escapa con lo justo Está llegando Finalmente Sin problemas La Karma Llega la kill Para ese Yasuo No lo puede matar Dios mío Que se puede prender El hiper carry Lo van a buscar Lo van a buscar A Cyphers Le spamean Uy Casi casi Le conecta la Q No Vamos a ver Tiene el destello Todavía Se puede escapar Está José Muy lejos Gasta el destello Ahora Se escapa Por la zona Del dragón Sin mayores complicaciones Bien muchachos Seguimos Miren Cyphers Buscando A ese poderosísimo A Felios Lo va a buscar Para adelante Veremos Se lo lleva Sin problema José Ahí estuvo La kill Ahí estuvo El asesinato Y atención Que hay más pelea Atención Que José Está mal parado Atención Que José Está en un problemón Se lo termina Llevando Le spamean La maestría José No te lo puedo creer Se dio vuelta Al juego Amigos míos Hace que se va a llevar El asesinato Sin problemas De la Luli Con ayuda Por parte De Guarangelus Veremos Que es lo que sucede Acá Se da la vuelta A ese brote mortal Muy bueno Por parte de Guara Comienza a repartir Castigo Destello defensivo Viene la definitiva Lo va a tapar El muro Me parece Está Pankey Consiguiendo el asesinato Bajo la misma Torreta Y se escapó Con lo justo Pankey Pensé que se moría Al cuarto impacto De la torreta Que no consigue asesinarlo Ay pobre Afelis No que hizo Donde se sentó Donde se sentó Pobrecito 5-6 No 0-9 Perdón Afelis Terrorífico Lo de Afelis Pobrecito La pasó mal La pasó mal La sufrió Indudablemente Que la sufrió Venía el brote mortal Por parte de Guara No conecta Y me parece Muchachos Que esto debería ser Partida Me parece Muchachos Que esto debería ser Victoria Están ahí Aguantando un poquito Minuto 20 Veremos Si es que lo alcanzan A terminar Antes de minuto 21 No me parece Que no va a ser El tiempo suficiente Aunque ahora van a pelear Atención Que ya se llevaron Al Vladimir Que no hace nada Uy Podremos ver bailar Al Heraldo Yo lo quiero ver bailar Yo lo quiero ver bailar Por favor Regáleme Al Heraldo bailando Atención Con el Yasuo Ya cayó Al Heraldo va a pegar El primer cabezazo Se mueve No podemos ver bailar Por favor Que alguien le quite el agro Pégale a la torre Ahí está Vamos Heraldo Baila Baila Heraldo Baila El Lysir Veremos Si el Lysir No lo va a impedir Ya se van de la partida Yo quiero ver bailar Al Heraldo Miren como baila Miren como mueve La careita Muchachos Bien invocadores Espero que este día Les haya gustado Si es así Dejen su clínico Y su que Truques Likes Como siempre Muchachos Yo soy Lastpeak Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye